¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hacer el primer remake de algún top 5 que hemos hecho. La razón por la que quiero volver a visitar alguno de los top 5 que ya están en el canal es porque ya ha pasado bastantito tiempo de aquellos videos y además mi gusto ha cambiado y estoy seguro que puede haber espacio para más juegos. Una pequeña regla que me voy a imponer en esta serie de videos es no repetir juegos. Los voy a mencionar, voy a decir cuál de esos 5 podría estar en esta lista todavía pero para darle espacio a más juegos y que ustedes tengan acceso a más opiniones y más recomendaciones creo que voy a seguir por esta ruta. En aquel entonces mi top 5 fue Ghost Stories, Escape, The Grizzled, Mysterium y Pandemic Legacy temporada 1. De esos juegos podría recomendar sin problema alguno a todos con excepción de Mysterium. La verdad Mysterium no ha envejecido bien en cuanto a mis gustos. Creo que se convierte en una experiencia un tanto frustrante. Sin embargo hay un juego que definitivamente se hubiera metido en esta lista y estoy hablando de Pandemic Legacy temporada 1. Me parece la mejor experiencia Legacy y el mejor de la serie de los 3 que hay de Pandemic Legacy. Aporta muchísimo al sistema de Pandemic y la verdad es uno que disfruto bastante y todavía tengo bastantes buenos recuerdos de la vez que jugué. Pero bueno, dicho eso, vamos a ver cuál es mi top 5 ahora en el 2022 de juegos cooperativos. En el número 5 está un juego un tantito difícil de conseguir así que me disculpo por eso pero si tienen la oportunidad de echarle un ojo, ponerle las manos encima o probarlo con alguien que lo tenga se los recomiendo ampliamente y estoy hablando de Mechs vs Minions. En Mechs vs Minions vamos a tomar el rol de un piloto de Mech y vamos a tener que pasar diferentes misiones. La campaña tiene una cierta historia que seguir y vas a ir desbloqueando diferentes habilidades permitiendo personalizar a tu piloto como mejor te parezca. La mecánica principal y la que más disfruto es precisamente una mecánica que normalmente no me gusta y es la de programación. La razón por la que programación no me gusta es porque normalmente todos los demás jugadores se van a meter en tu camino y se va a estropear lo que tú estuviste planeando sin posibilidad de reaccionar. Sin embargo, al ser un juego cooperativo la programación se vuelve bastante interesante hay mucha discusión de tú qué vas a hacer y cómo tratar de salirte del medio sin embargo hay veces que pues simplemente se van a arruinar esos planes. Pero la parte de programación combinada con un drafteo se disfruta bastante en el juego además de que la calidad de producción es increíble. Definitivamente Mechs vs Minions es un juego que todavía está en la colección y que ya reseteé la campaña para volver a jugarla. En el número 4 está un juego del que no esperaba absolutamente nada y me sorprendió bastante estoy hablando de The Crew jueguitos como The Mind o Hanabi donde la comunicación está limitada ya me habían cansado un poco y no los disfrutaba tanto hasta que llegó The Crew y con un sistema muy bueno en un juego de basas en el cual por medio de las cartas que estás jugando estás dando información de qué carta quizá es la más alta que tienes qué colores mantienes en tu mano permite comunicar a los demás jugadores y que empiece una serie de deducción para poder cumplir ciertas metas a lo mejor quieres que un jugador se lleve cierta carta quieres que se cumplan misiones en cierto orden y la manera en que juega las cartas en qué momento las juegas da mucha información y la verdad esa parte de que una vez que las personas entienden el sistema de juego y lo empiezan a usar como comunicación es cuando el juego brilla bastante y cada reto se vuelve muy muy interesante y disfrutable en el número 3 es un juego sumamente pesado pero el hecho de que sea pesado y cooperativo hace que ayudar a los jugadores se vuelva muy interesante estoy hablando de CO2 Second Chance el juego original era competitivo pero tenía aspectos cooperativos en el cual no querías que la contaminación afectara bastante al mundo pero temáticamente como que no concordaba mucho entonces la Second Chance mete una versión cooperativa todavía la versión semi cooperativa está dentro del juego pero todo el juego cooperativo brilla bastante es un juego muy difícil tanto en reglas como también en poder derrotarlo así que toda la ayuda se aprecia la administración de acciones es muy buena el sistema de juego de cartas la construcción de motor la verdad hace que todas las personas estén involucradas y sea muy muy nutritivo el estar escuchando las opiniones de qué hacer de los demás la verdad es muy temático lo que estás haciendo puede que se vea un poquito intimidante pero el hecho de que sea cooperativo también permite llevar a los jugadores de la mano por parte de los más experimentados y el que sea tan difícil y el que tengas que estar al pendiente de lo que tú estás haciendo para no regarla hace que también el factor alfa se mitigue un poquito la verdad es un juego que disfruto muchísimo y se aprecia bastante la discusión que se da durante las estrategias en el número 2 está un juego que muy probablemente si me preguntaran y no le pensara mucho diría que es mi juego cooperativo favorito pero la verdad es que lo disfruto más como solitario ahora por qué rayos está en el número 2 de juegos cooperativos es porque aprecias bastante bastante cada mano que te pueda ayudar en este juego estoy hablando de Robinson Crusoe la verdad es que cuando compres este juego si es que te llama la atención te voy a dar una recomendación no juegues el escenario 1 empieza con el 2 o con el que te llame muchísimo más la atención el 1 es bastante difícil y puede desmotivar a muchas personas de seguir jugando un juego que la verdad es muy bueno en Robinson Crusoe vamos a estar en diferentes escenarios pero prácticamente vamos a tener acciones en el cual nos vamos a estar moviendo dentro de la isla generando recursos construyendo diferentes artefactos que nos van a hacer la vida más fácil explorando la misma isla y esta parte de exploración es la que le da vida al juego la verdad como dije es un juego muy difícil y uno de los sistemas más inteligentes y que más llaman la atención es el sistema de consecuencias cuando exploras cuando construyes puede que te lesiones puede que encuentres un changuito o un animal salvaje de momento nada más te vas a dar cuenta de que ah me duele el hombro o ah me cayó encima o ah vi un changuito por ahí esa carta se va a revolver dentro del deck que revelas cada ronda y eventualmente va a haber consecuencias que si no estás preparado normalmente son consecuencias negativas puede que una comida que sepa medio raro después te produzca diarrea puede que un changuito al cual corriste de tu campamento después llegue a aventar piedras y destruirte cosas y esa parte es la que lo hace todavía muchísimo más temático sin necesidad de ser un juego legacy o un juego de campaña dentro del mismo escenario vas a encontrar cosas que te van a hacer recordar el juego sin importar cuántas partidas atrás fue la verdad es que Robinson Crusoe me encanta quisiera jugarlo todavía más pero la verdad hay un cierto límite de castigo que puedo aguantar en la vida y el número uno es el juego que cuando dicen que quieren jugar a lo cooperativo es el primero en que pienso es un juego que disfruto bastante y no es tan complicado como algunos de los juegos que han estado en esta lista estoy hablando de Horrified Horrified hay una reseña aquí en el canal por si quieres conocer más sobre él pero prácticamente voy a estar hablando tanto de American Monsters como el Horrified original comparten prácticamente el mismo estilo de juego las mismas mecánicas con la diferencia de que los monstruos van a funcionar diferente Horrified lo que lo hace especial es que aunque toma el sistema de Pandemic de juntar cositas de color e ir a cambiarlas para poder derrotar a las enfermedades es que aquí vamos a estar derrotando a los monstruos pero ahí es donde reside la belleza y rejugabilidad de Horrified cada monstruo se derrota de manera muy diferente para Drácula vas a tener que ir a romper sus ataúdes para luego derrotarlo pie grande vas a tener que seguir las pistas acomodando la fotografía intentando revelarla para descubrir si existe o no y luego vas a poder derrotarlo la verdad duele bastante que los Horrified no sean compatibles el uno con el otro pero la verdad es que los disfruto bastante es un sistema muy sencillo y que puedes escalar en dificultad metiendo más monstruos la verdad 2 es el sistema introductorio 3 es manejable 4 ya estás presionando un poquito tu suerte lo he logrado la verdad es que es un juego que es muy sencillo muy temático dentro de la sencillez que tiene sin duda alguna es uno de los cooperativos que más disfruto y bueno ese es mi nuevo top 5 de juegos cooperativos al año 2022 la verdad es que me divertí muchísimo viendo que disfrutaba en el pasado que disfruto ahora y espero poder visitar algunos de los otros top 5 que ya están en el canal en especial voy a tratar de visitar los que más tiempo tienen y los que creo que pueden cambiar bastante y aportar nuevos juegos a la lista y bueno no olvides comentar acá abajito si te gustan los juegos cooperativos y si sí cuáles son esos que más disfrutas y qué es lo que te gusta de este estilo de juegos el reto que presentan o la conversación que se da con las personas o todo junto y si te gustó este vídeo y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita dejar la manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima GNG 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 Gracias por ver el video.